El regaló de Samsung, el RAM 10 Lexis, Arre Ya, el que rompea Bigs, 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 6.0 Oh, Diamante detrás de él No sé, güey Ya, todo para tener casita de todo, guapo No, 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 no. Y seguro me van a hacer tú, igual. Seguro, sí. Sí, carnal, somos un equipo y los equipos son equipos. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Tengo un brote uno en el inventario Aquí está, viene, viene Ah, no, ese no Es que pensé que era el otro Es que se me olvidó Se agarró como puerco Me olvidó tu nido Me cayó, me cayó Me quité los pantalones Ayúdenlo, se las minan Sube, sube No, me cayó, una mina Se encerró, se encerró No, no hay Subió a la montaña Ah, vete la mamá Eh, yo no alcance a ver Tres fallas, tres fallas, nice Nesta, dame, 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 dame Ahí está mi lava, güey, dame Yo hace rato que había visto, pero pensé que era el Sancho ¿Cómo es que me? Hay un laguán, hay un laguán La mao, la mao La mao y el mao Lo agarró Me metí un rato, güey Yo vi al vato, güey, ya verás que se lo estaba haciendo mierda Se lo hizo pintor Eh, aquí hay gente, 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 gente Todos, güey, son doble Ay, que me gusta ¿Cómo sería la pestaña? Yo tampoco, yo tampoco Yo tampoco, güey, pará, güey Unos dijeron cortes Ay, ay, pero no se especa Qué pendejo No tiene agua, eh Ahí está, ahí está, buceo Aguero, se volteó Dejo a su esquina No sé quién es mi esquina Lo reconozco bien, soy un hombre Yo tampoco No, que estoy comiendo No, 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 está bueno Está un correo, este, güey Sí, yo tengo el chingo, te ayudo Yo puedo dejar que tú lo lucea Tú lucea, tú lucea No, no, yo te lo luceo Voy atrás, pero voy Yo tengo un chingo, no mal, güey O la mano Eh, ya viene otro Tengo 16, ¿cuánto? Tengo 16, ¿cuánto? Tengo 16, ¿cuánto? El Depthire debería ir, pero no, tranquilo Porque no, 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 no Es que el Depthire debería ir Es que el Depthire debería ir el de la izquierda el de la pelea yo no me la lleve yo no me la lleve otra yo ni le pegué el chop se la llevo yo ni le estas pegando al bato ya que pedo la de la de la no tenía nada no tiene agua no tiene agua no tiene agua no tiene agua cuidado, viene, viene está pegado va a ser 2-1 va a ser 2-1 va a ser 2-1 ayuda, ayuda tranquilo, tranquilo va uno a los 3-1 ayuda a los 3-1 no tiene agua no tiene agua no tiene agua va a ser 1-1 ah, no tiene agua no está no está no está ¡Ey! ¡Aquí viene gente! ¡Ey! ¡Están ahí, ahí! ¡Vete, vete! ¡Aguanta! No, no, no! ¡Chu, chu, chu! Ah, están peleándole 2, 2, 3 a la mierda cpk a la mierda salga al salga al salga me tiene que pagar me matan me matan me persiguen todos oh man tch estoy en un lag estoy en un lag venga 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 estoy en un lag cuantos felin tienes? tengo 13 este pendejo que we no me veas con esos ojos a la verga venga we que diablo ojo te dio el cañazo traiga es que esta adiós no le doy el hit we le doy le doy dos hits otra vez el fire esta uno we gustame 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 si te pega gente yo te pego a 4 hay que pelear eh dale dale tocelo nos viene nos viene viene gente viene gente muero eh eh muero con agua con agua que que lea te pelea que lea si esto no se sigue que lea que lea me quisearon we Lo maté a la verga Lo maté ya, güey Ya me decidió Venga, venga, venga Viene otro team, boludo, ¿qué hace? ¿Qué estás haciendo, güey? No, 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 no ¿Cuántos kills agarraste, chancho? Teotraba 37 una vez Reparte, reparte, reparte Ayúdame, pendejo Eh, ¿a dónde están, güey? Hey, me manda Hey, me dropea, me dropea Vete, vete, vete Ah, eres tú, güey No, 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 se llama Wander Bropealo, bropealo, ¿no? Lo maté, ¿verdad? Hey, güey, ya no te llamo No, güey, me pasan en clic todos, chancho Jorí, güey Gapéleate, gapéleate como loco, güey Jorí, güey Paz, güey, que está Es que no sé, no deberían haber ido por esto, güey Sí, perdón, güey Tenía 36 kilos, güey, para qué poder Yo también, güey Yo no Claro Es que no deberíamos haber ido por esto, güey Guay, güey Es el Fire que se nos escapó Es el Fire que se nos escapó ¿Qué? ¿Te acuerdan el que se nos escapó al principio? ¡Suscríbete!